¿Hoy hemos bebido o no hemos bebido? No lo diga la gente ¿Ves? ¿Tú qué crees? ¿Estaremos borrachos o no? Ahora estoy llamada igual, ¿no? Eso es por hecho, ¿no? Yo voy a acabar por el suelo, voy a acabar así Bueno, te la ñaco Vale Let's go Coño Coño Que me mete... Ah, esto está grabando, ¿no? Silencio Ostras Es que la silla cómoda la tiene Cris allí Sí Toda para mí ¿Está guapo? Sí Está guapa Estamos muy azules, ¿no? Sí, muy celeste El agujero El agujero es Hobbit Sí, pero lo hace otra vez uno Venga, sí, es que no quiero robar la Cris Vale, vale Hola habitante de la comarca Manu Álamos El agujero Hobbit Mi agujero Pongámonos de acuerdo ¿Cómo es? ¿Qué quieres que hagamos? Es que siempre lo hacemos de una forma distinta Es que hay que... Patentarlo Patentarlo y es que matecarlo bien El agujero, mi agujero Es que me da cosas de psicoso sexuales Sí, a esta altura, ¿no? Antes de navidad Claro que sí Hola habitante de la comarca Manu Álamos El agujero Toma ya, ahora sí Tenemos aquí de vuelta al señor... Paco El señor Paco Paco Me Lleva sin venir aquí desde antes... Un año, va a ser Sí Claro, porque la última vez que nos vimos grabando Fue la Hobbit Jornada Haciendo lo del Totterer del Matri Ah, sí Y aquí fue lo de... El Padrini El Patrino ¿Qué traeremos hoy? Pues si habéis estado... Lo sabréis Si habéis estado atento Si habéis estado atento en las redes sociales Lo sabréis Ya lo hemos grabado Sí Me ha quedado muy bien No lo sé, lo hemos montado A ver... Creo que faltan tomas, eh Sí, bueno, ya... Creo que falta... Es que nos hemos quedado sin presupuesto Eh... Una vez que quedaste aquí Hola, ¿qué tal? Vengo a hablar de mi libro Hola, ¿qué tal? Vengo a hablar de tu libro Y a grabar cosas... Bueno, vengo a comer primero Ya hemos comido Ya hemos comido Ya hemos tomado el helado Ahí va... A grabar cosas raras Y luego ya se suena Hablar de juego Pues eso Voy para cada vez más para abajo, tío Eh, ve hablando tú Me a cambiar de silla Porque esto no puede ser Vale, pues hola, ¿qué tal? Eh... Tenemos cinco exclusivos Cinco Ya, así del tirón De tirones Ahí está Y voy a contar un poco lo que sale ahora en diciembre Y entre día y día voy a metiendo... Exclusivitas Exclusivitas Let's go ¿Vale? Venga, pues... Siempre venís cargados, eh Vengo cargados, lo he guardado todo para diciembre Que es cuando hay una paga extra y... Sí, cuando la gente no puede comprar más No ponéis cosas Aquí está todo Para... Reyes Magos, Mamá Noel y todas esas cosas Mamá Noel Mi papá tampoco Que sacas Bueno... Cinco de diciembre Fun, fun El obsesión Para el puente Para el puente, sí Para darme a mi trabajo para el puente No voy a tener tutorial en el puente Porque me voy para Madrid, que lo sepáis ¡Vamos para Madrid! Vale Sin remordimiento El obsesión con todo Todo Old Obsesión Orgullo intigre Y prejuicio en Inglaterra victoriana Número 76 de la BG Este es el... Juego... Más pelotazo de maldito de este 2023 Diría yo Este es vuestro pelotazo Yo creo que no Bueno... Todavía no ha salido y ya ya hemos vendido casi la mitad Estoy en desacuerdo contigo Bueno, no digo que sea... Este es muy bueno ¿A ti no te ha gustado tanto? A mi me gustó, me sorprendió Me sorprendió Me sorprendió Super temático Pero hay otro que me gusta más Ah, eso sí Venga, top 5 de maldito... Eso vale, lo compro Vale, está, lo sé si os lo hagáis a base que tenéis mi maravillosa azafata No vamos a hacer unboxing porque haremos unboxing de todo en el canal y así os vais el vídeo Eso Esto como revideos por aquí Rediricciono a la gente Por aquí Pues eso Y no olvidéis de apuntaros al Patreon No hay Patreon Trajeros Hobbies Que les cambia de coche Se me ha comprado un Volvo 90 con esto No me importaría, eh No me importaría, Cristina ¿Has escuchado mi chiste? No hay Patreon porque vivo en un piso Y los Patreons son de la casa Se va a comprar un pollo y un piso Que escritor ya está prechando el chiste Luego os contaré No hombre Es que es muy malo y no me ha hecho... Claro, un Patrón porque no hay en el... Un Patrion Un Patrion Ah, un Patrion Ah, el Patrion de mi casa Muy bien Es particular Gracias Bueno, esto es como la serie de Downton Abbey Tú tienes una casa inglesa de los años 17, 17, 18 Y el objetivo es que tu familia prospere y la gente le caiga bien Entonces tienes que intentar conseguir casar a tu hijo o a tu hija con el príncipe o la princesa de Inglaterra Y al principio tu casa es un desastre y nadie quiere venir a las fiestas Entonces vas cogiendo cartas de invitados y vas organizando cada vez fiestas mejores Y puedes decir, venga, vamos a jugar tenis Venga, pues vamos a ir a casar... Bueno, a casa no se puede ya Pues vamos a ir a la salita de té Entonces las fiestas son como unas losetas que cada una puede... Al croquet Del número de invitados que puedes meter Cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos caben, etc. Vale, y ahora esos invitados pues tienen un honor que te piden para tu casa para poder ir Porque si yo soy muy importante y tu casa todavía a nivel 2 pues no voy a ir Y aparte necesitan como unos trabajadores que la acompañen Vale, entonces también tienes que tener unos trabajadores Tienes que tener invitados, etc. para hacer esas asociaciones La verdad que está muy muy chulo, muy temático, me gustó muchísimo De 1 a 4, esta fue la exclusiva que dimos con el Padrini Con el Padrini Exactamente, y está aquí ya Se ha cerrado el ciclo y está aquí ya De 1 a 4, 30 a 90 minutos, 14 años más y vienen con un montón de cosas Sí, y luego vienen... Esto es todo lo que hay de los sesios Sí, al mismo sí Vale Vale Viene también la arriba y abajo, ¿vale? Que este trae más sirviente y también te juegas ya a 5 o a 6, ¿vale? Viene la expansión Wessex Que te viene más cositas, tiene otro tablerito y te viene más cosas Y luego estas son unas toaletas promocionales Que esas vienen con los nuevos básicos No, más aparte Que cuando el hombre hizo el Kickstarter, pues dijo Venga, pues enviarme vuestras ideas Y le enviaron 20 ideas De esas 20, se quedó 2 para el juego Y la otra 18, las puso en una promo del Kickstarter Que ahora nos ha dejado 3, ¿vale? Muy guay Tener el Kickstarter entero Y esto está aquí ya Esto está 3 semanas ya Esto es el 5 Porque nosotros siempre salimos, sacamos los juegos Los jueves Pero ahora en navidad vamos a sacar los martes ¿Por qué? Porque muchos jueves tocamos con fiestas Y ponemos otra de esos Entonces desde los martes ya en diciembre podréis conseguir las cosas ¿Vale? Interra victoriana siempre y cuando ganes Porque si no ganas... Perderiana Perderiana ¿Qué más tenemos? Obsesión Obsesión Es una obsesión Bueno, no hemos hablado de la sudadera Está muy chula Me voy a dar 40€ para que se la ponga durante el directo Sí, porque hace calor Es la nueva sudadera de Mardito Ain En el newsletter tenéis una oferta Que es... Cris quiere una Cris le vamos a dar una Ahora vamos a preguntar a Natalia Bueno, que ahora escribe un papel Que a la señorita no se le pide Natalia Escribe un papel y yo la llevo doblaíta Y son... Tenemos una oferta ahora por el newsletter Durante todo el mes Que es la sudadera y el momilli por 30€ ¿Vale? Momilli es un juego japonés que le pega esto Ha sido un juego Un juego de 20 euritos Y esto era 25€ Las dos cosas por 30€ En tu newsletter favorito Tu newsletter favorito Esta chula es de tipo Es que estudio Gimli Sí, pero... Tiene detallitos de juego Está dicho No está Totoro Totoro tiene... Trabajo Tiene zaka chips Tonari no Totoro 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 Nosotros no sacamos ya apenas juegos infantiles Pero este ha sido nominado al Asdor Y al mejor juego infantil de la UK Expo Esto que vamos con el saltariño pero con elefante No, este ya es bueno Vamos con el saltariño ya Y también te sirve si no para soldar Vale Vale Tiene alfante, tío Tiene cuatro alfantes Te voy a contar De qué va Esto es muy chulo Por cierto, tengo una voz de presentador Pon una voz Vale, porque estoy cascado Está cascado, eh Vale Básicamente es un push your luck Para chavales Vale Esto se pone tal que juega Ah, que se coge en la madera Te acuerdas, eh Te acuerdas, eh Te acuerdas un poco, eh ¿Para qué te voy a engañar, no? Aquí, es que tiene imán Ah, que tiene imán Vale, entonces tú tienes tu personaje Y va aquí Y entonces va haciendo un push your luck Vale Este parte que lo veas, ahí Que tiene Ya se acabó la luck Que tiene imán, tío De eso que lo tengo que poner aquí No me lo subo tanto que le tengo que echar cosas Vale Entonces está así Entonces vas cogiendo trofeos Que son las cartas de estas Vale Y dependiendo de si te vas arriesgando Si se repite, si no Lo que viene siendo un push your luck Si Vas conseguiendo cosas Pues le vas echando cosas aquí Vale Y básicamente pierde el primero que se cae por la borda Hay efectos que te hacen meter cuadradito aquí Y hay efectos que te hacen avanzar Vale, entonces van jugando, van jugando Vas cogiendo tesoros Va avanzando Y llegará el momento que alguno ya Se cae por la borda Por eso se llama elefante al tablón Y ya Pobre Wattai Esto Y ya se ha perdido Llorará Y no tendrá yogur Por nada Y se quedará sin yogur chiquillo Y esto es elefante al tablón Uno de los tres mejores juegos infantiles del año Según el ASDOR Y la UK Games Expo Está raso, está raso Está raso Y son los elefantes Así de plastiquito Porque es de la línea de juegos Como en Medina Jurásica Etc Está muy gracioso Le pone el azul Y dejamos con yo el verde Vale ¿Qué más? Pues ya está Esto también sale el 5 Porque en diciembre es así Pues ya sabéis Si estáis en duda entre este y el Ossesium El de los elefantes mucho más De hecho eso Hemos intentado poner las fechas de esta manera Para que no se pise Está el Eurogame Gordo Eurogordo Eurogordo El Ossesium Luego tenemos el Infantil y el Front Atomno Y luego tenemos el Ameri El Amari El Amari es el Adventure Tactics Pero también sale el 5 de diciembre ese También sale el 5 de diciembre ese También sale el 5 de diciembre, no mire Que diciembre Luego respetamos La fecha de guardar respetamos Ya cuando llega Navidad eso Ya no sacamos nada Vale, pues el Adventure Tactics Es Un Juego Ameri De campaña, vale Que Dios mío Pensaba que no fuera de esto No, que tiene un 8 en la VG Vale Dios Tiene un viaje de cartas Vale Tienes como Tienes 4 cartas en la mano Que son acciones Que tiene varias formas Vais cosas que puedes ir La mayoría pone por ejemplo Moverte, etc. Entonces Es un Que no os confunda la portada Porque parece un poco infantil Pero en verdad No tiene que ver infantil Es un hombre normal Lo que pasa es que le han dado ese toque así Más de Cartoon Vale Narrativo, Chris Narrativamente Esta es la primera campaña Luego esto sacó una expansión Que ya es una campaña Y viene alguna cartita Mira la cartita que viene Dios Porque la gracia es eso Que vas mejorando tu personaje Vas mejorando tu personaje Vas mejorando cosas Etc Si, si, es una locura Y el juego está muy bien Tiene un 8 en la VG Osea la gente le flipa Tiene los héroes aquí de plástico Luego tienen unos standee Pero luego aparte se venden Que eso son independientes de idiomas En los Las miniaturas y eso En plástico Eso los puedes comprar Vale Y básicamente Puede estar en una campaña Lo puedes jugar varias veces Porque tiene diferentes formas De hacer las cosas Y vas jugando a la campaña Vas mejorando Vas comprando cosas Vas subiendo a nivel Y la meditraz de tu oído Lo que viene siendo la meditraz Vale Y lo traemos con todo lo que sale Vale De hecho hemos hecho como una oferta A las tiendas De un pack completo Más barato Con más descuento Que en la caja suelta Así que a lo mejor Podréis ver No se que está por ahí Más descuento O con lo que sea Vale Luego también tenemos Los libros estos Que son Como más Más campañitas Vale Es que esto fue un Tuvo mucho éxito En un Kickstarter Y luego hicieron un segundo Kickstarter Como esa expansión De la Alquimia Y ya en ese nos metimos nosotros Vale Pero al final lo traes todo Osea Si Como somos Pero si Así que nada En tu tienda favorita más cercana Aventus Tactics Para grandes Para poder Aventureros No vale tú Para grandes aventureros Y esto pues son más cosas Ah esto es de una exclusiva Pues te voy a dar una exclusiva eh Bueno Sacamos Rony Hates Weeey Acerca menos gris Seguro que la gente lo ha visto ¿Cuál es? Ya llevo rato Rony Hates ¿El debajo del top? Ese, ese El que está debajo del... Pues es que tengo la exclusiva Por ahí Pues mirad Casualmente Sacamos Rony Hates Rony Hates Es un juego de John DeClaire Que es el... Exclusivo primicia Tu que que... Pues no sé A ver A ti más que la materia Que es de John DeClaire Que es el que ha hecho el cubito Que ha hecho el Space Base Que es un gran campeón Vale Y me gusta mucho el John DeClaire Y esta es de construir la ciudad Pero Son unos meeple que se van tirando Por eso se llama Rony Hates Que es de tirar meeple Así es que la traducción Está regular la traducción Probamos cosas Pero no... No nos queda nada Vale Entonces Vais construyendo la ciudad Y los meeple La gracia que tiene es que se tiran Y dependiendo de si se quedan planos Si se quedan de pies O lo que sea Se pueden poner de una manera u otra Vale Aquí tienen un montón de... Para construir Los edificios Vale Porque hay material de cristal De... 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 Y esto es un pedazo de... Euro Game De construir Con mi persona De plástico De tener Let's go Y esto no tenemos fecha Y esto no tenemos fecha Esto no, pero le queda poco Supongo que para... El primer trimestre Año que viene O algo así Vale Si señor Y luego tiene ahí De hecho Salga a la ciudad así. Vale, y eso es la gracia que tú tienes, los mippers que vas tirando, los vas tirando y vas haciendo las cosas. ¿Vale? Y nada, este es Ronnie Hades. La primera exclusiva. La primera exclusiva, primicia o lo que sea. A mí John Dinkler me gusta mucho, este juego me gustó también mucho y por eso lo hemos detraído. Y lo que hay ahí es una cosa que había del Kickstarter, ¿vale? Que son unos packs, pero como a nosotros nos gusta traerlo todo, pues lo traemos también. De hecho, el juego, he hecho la misma cantidad de esto que del juego base, así que se venderá todo junto. ¿Vale? Sí, lo voy a llevar ya a partir de ahí con el juego. No, ya vamos a poner un precio atractivo, como el Bluetooth, y ya lo compres todo junto. ¿Vale? Y ya está. Eso es lo que sale el día 5 de diciembre. ¿Y nos vamos al día? Al día 12. ¿Vale? Y el día 12 está en unas cajas por ahí y ahora guardamos esto y vamos a las cajas. Al día 12. Pues ya estamos en los 12 de diciembre. ¿Has visto que hemos viajado en el tiempo? Una sabanita. Y vamos a secar así, pásamelo. La expansión del Everdeer New Leaf. ¿Y la otra no? Y la otra. ¿Eh? ¿Cómo la meto? ¿Cómo la meto, Dios mío? Se habla mucho de Lucas en este... Sí. No entendí eso. No entendí, ¿no? Cris, sí, ¿no? Ha sonreído, ha sonreído. Bueno, amigo, maravilloso. Las dos expansiones, las dos que quedaban. ¿Vale? Porque ya está bien, hombre. Aquí cerramos el Everdeer ya. Aquí se cerra el Everdeer hasta que se tenga que comprar una piscina o tenga que hacer como se le case la hija o lo que sea, que entonces vamos a hacer más el autor. Pero de momento se cerra el Everdeer. Porque si no, ya no cabe en la caja. ¿Vale? ¿Todo esto cabe en la caja grande? Totalmente, sí. Por eso se hizo, porque había todo hecho. ¿Vale? Nosotros la caja no la traemos de momento. Nos traemos la caja vacía en algún momento porque es independiente. Pero no traigo cada cosa porque como ya tengo todas las deluxe por separado, cualquiera tenga pues ya tiene todas las deluxe. ¿Vale? Este, el de Misswood, trae para jugar a uno o dos jugadores como un módulo nuevo. ¿Vale? Y aparte trae como otros modulitos. ¿Vale? El de New Leaf trae un montón de cartas nuevas, como 60 cartas que se puede meter con el dexto normal. Y aparte trae como un tren que trae algunas cositas nuevas, etc. Un tablero adicional como todo, ¿no? Cuando empiezas a unir el tablero al largo no acaba, tío. Te he comprado una casa nueva. ¿Vale? Y estas son las expansiones que faltaban, que estarán disponibles para vosotros el 12 de diciembre. En vuestro bosque más... Más cercanas. Ya está, los fans de Everdell. Que verdad que me quedé en las perlas, me quedé yo. Pues esa es la segunda temporada. Sí, ya. No te queda nada. No puedo ir a todos. No puedo ir a todos. A todos no se puede. Venga, por aquí. Venga, y ahora se acabó. También un libro de mi primera aventura, que es Paty y la prueba de los dioses. Que esto fue una película que salió. Salió en los cines y todo. ¿Ah, sí? Sí. Lo que pasa es que algo no ganaría mucho dinero. Salió en español, salió en los cines y compró los derechos. Y entonces hice este pedazo de libros como toda la serie de mi primera aventura que tenemos. ¿Vale? Básicamente, en esto, tú empiezas, tienes que elegir uno de los personajes. ¿Vale? Pues es San Paty o Pichón. Y ahora, pues, te voy a preguntar una cosa. ¿Vale? ¿Juego para jugar con los niños o jugar solo? Con los niños. Con los niños. Eso es. El niño puede jugar solo si es un poquito más listo o con los padres. Con Lucas, jugó el de la abeja reina y un par de ellos mes. Y a Lucas le gusta. Ah, le gusta. Sí, sí, sí. Le vas leyendo porque es verdad que no sabe leer. Él toma las decisiones en función de lo que decida. Pues vas pasando una página u otra y te va contando la historia. Esa es la gracia. Va ganando de recursos y no sé qué. Si tiene no sé cuántos recursos, ve a la página tal. Y al final tiene un poco de finales, creo. Sí, sí. Tiene tres, eso. Se divide en tres. Y tú tienes que elegir. Y depende de lo que te elijas, puedes girar uno u otro. O giras una vez o dos veces. Y así te va haciendo como tu propia aventura. La verdad es que esta serie empezamos hace algunos años. Ya tenemos por al menos siete u ocho y se venden bastante bien. Y es un regalo de Navidad magnífico. Para todos los niños. Para los pequeños. Para los pequeños. ¿Te has sabido qué edad? Para todas las edades. Lo vas a leer tú. Lo vas a leer tú. Y luego, no hombre, cuando ya el niño sabe leer, pues ya él lo ve. Que lo relee. ¿Vale? Y eso también es para el doce. Y para terminar, uno no. Venga, te voy a contar exclusivas. No, exclusivas no. Juegos sí que no están aquí, que están en un contenedor. En un puerto. Pero que confías que lleguen para el doce, ¿no? Sí, sí. Confío. Yo confío. Eh... Vale. Una expansión del Furnace. ¿Vale? Que es el Furnace entre guerras. Que trae nuevas cartas. Que es... La portada se... Mira, todos los que habéis preguntado en las preguntas que vamos a hacer después. Habéis preguntado por la expansión del Furnace y ya la tenéis respondida. Vale. Está el doce aquí. Doce de diciembre. Vale. Y trae un quinto jugador, modo solitario, agentes para dos jugadores, etc. Y además en la portada sale Manu también. Pero en esta salgo yo, no. En la otra... En esta no. En la otra sí. En la otra sí. Me han quitado la portada. Sale en la fábrica que buscamos así saludando. Y luego la expansión de Mamorra en una carta. El regreso de My Goof In. Que trae una carta nueva, más tesoros, etc. Y vale ocho euros. O sea, tampoco... Compradla y luego preguntáis. Compradla y luego preguntáis. Y luego se compra en el juego base. Hombre, no. Mamorra en una carta lo tuvimos que re imprimir porque se vendía bastante bien. Porque es... La gracia es que es una cartita nada más y tienes como doce niveles. Yo creo que no lo probaba, eh. Y es un juego solitario que vas... Tienes que enfrentar como unos monstruos. Y ahora cuando se das la vuelta a la carta va cambiando unos monstruos. Y a la gente le gusta. Lo que pasa es que es complicado llegar a las doce. Vale. Segunda. Vale. Y eso es todo ya. La verdad que... Ah, no. Este. Hombre, no. Lo que es el juego del año de maldito para mí. Ah, vale, es verdad. Este es el juego del año. Y... El juego más vendido en la historia de los Essence. Este es el juego que más... Según me dijo el hombre. El juego que más unidades ha vendido nunca en una falla de Essence ha sido este año el núcleo. ¿Has visto esto? El juego de Essence. Pues yo no lo he comprado en Essence. Pero sepa. Tú no lo he comprado porque tú tienes amigos en sitios importantes. Yo no lo compro en Essence. Claro, pues cuenta tú que has jugado y me dejas respirar a mí. ¿Tú no has probado esto? Yo siempre. Ah, vale, vale. El juego de Essence y me voy a Luchani. 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 Es cualitariana y solitaria. Y solitaria de Turchi porque siempre no se va a sacar amigos en la vida. Y es... Para mí es uno de los juegos del año, la verdad. Yo lo probé. Y tiene aires de... Entre el Brass, Barrass, Imperial Steam y no sé qué más me recordó. Al final lo que tienes es un juego económico, que tienes un tablero con un montón de ciudades que tienen... ¿Cómo se llama esto? Centrales nucleares de carbón y no sé qué. Tienes que gestionarte los recursos conectando las ciudades como si fuera más o menos el Imperial del Chino o incluso el Brass. Y lo chulo es que lo haces con... Las acciones tienes unas tarjetas, ¿vale? Que son las propias vías que pones. Unas vías. Exactamente, para conectar. Pero que si no las pones, te las quedas. Tienen dos acciones. Y en segundo las pones en tu tablero, haces una acción u otra. Aprieta como sus muertos, pero está chulísimo, tío. Sí. Básicamente es como en el siglo XIX se han inventado los reactores nucleares. Entonces tienes el recurso que son el uranio y el carbón. Y tienes que construir ese edificio. Claro. Hay edificios que te piden una cosa u otra. Tienes que conectarte a la central que te pide. Llevarle primero el carbón a la central para que lo produzca y luego la energía te la llevas. Está muy chulo. Si gustan los juegos, ya te digo. Brass, Barrass. Es que me recuerdo a esos, tío. Y me encantó, tío. La gente lo está petando. Tiene un 8,3 la BGG ahora mismo. Vamos, está a tope. Lo probé a dos. Me quedé con ganas de probarlo a cuatro. Pero a dos me funcionó perfecto, tío. Me gustó mucho. Y el sistema de puntuación que tiene con el tablero adicional de que tienes que llevarte ahí las cosas y demás para puntuar. Lo objetivo es como un multiplicador y ya tú te enfocas en uno y te enfocas en otro. Viene cargadito. Viene cargadito hasta los mochos, eh. Viene cargadito hasta los mochos. Muy chulo. No, este, es verdad que el Obsession, de hecho, como que era, porque me costó mucho más conseguirlo, porque este es de Warandai y este lo teníamos ya seguro. A mi este me ha gustado más que el Obsession. Pero es verdad que este me ha gustado más. Pero también te tiene que gustar este tipo de juegos. Si, esto tiene un 4 de peso, o sea, es diferente. Exactamente. El Obsession es mucho más temático. Yo lo probé, creo que es independiente del idioma, pero yo lo probé y no me lo pillé en Essin precisamente porque lo probé antes de Essin y dije necesito tener estos en manual de España porque es verdad que es un juego denso y quiero tenerlo en condiciones. Nucleo. Voy a tener un Bossing tutorial y partida de esto. Gracias. Eso te lo digo yo. No, ni gracias ni nada. Esto es porque yo quiero. ¿Por qué quieres? Porque yo quiero porque me gustó mucho el juego. Y porque son visitas para mí, no para ti. Visitas para ti. Para mí. Para tu patrón. Pues y la exclusiva. Exclusivito. ¡Ehhh! Eh, Cartaventura, Odisea. Y tú dices, Cartaventura, ya lo sacáis. Sí, ya sacamos el Cartaventura. ¿Es un nuevo Cartaventura? No. Y sí. Es un nuevo tipo de Cartaventura. ¿Vale? Es más gordito. Tiene más cartas y tiene más aventura. Tiene más cartas y vale 40 euros más. No, no, no. Está más enfocado en los niños. ¿Vale? Son niños maravillosos. Vale, se puede jugar a partir de 6 años si lo lee con un adulto. Con 7 u 8 lo podéis leer juntos y con 9 o más se puede dar niños y que juegue solo. Lucas igual lee edad esto, eh. Vale, son 3 capítulos de 20 minutos y tiene cartas secretas con datos históricos, dilemas que incitan al debate. Es muy pedagógico y cosas de niños. Lo que pasa es que yo de niños lo entiendo mucho. Pero es esto. Tú que eres más niño. El Odisea. No, no, esto. Sí. Más aparte. No, es que tiene, como son 3 casitos, no es solo uno. Ah, vale, vale. Son 3 casos. Luego... El que no haya problema de Cartaventura es un juego que vas formando tu tipo... Tu mapa. Tu mapa con las cartas, tipo Taintex, tipo un montón de juegos así. Son continent. Son continent. Y vas tomando decisiones. Entonces te vas por un lado o por otro y tienes distintas soluciones. Puede morir antes, después o... Sí. Y vas a eso, vas tomando como una mapita y dices, quieres hablar con este, quieres subirte al barco y le das la vuelta y vas leyendo, etc. Y este es uno que han sacado ahora debido al éxito de Cartaventura, que es el Odisea, que es para eso. Solo hay esta versión, de momento, ¿no? De momento, sí, pero sé que tienen más hechas, ¿vale? Y es para jugar más con niños, ¿vale? De 1 a 6, 6 años más, 20 minutitos. Correcto. Yo creo que nunca es capaz de jugarlo, porque si juegas con el Landlock Kid, que es para 6 y por ahí, este igual... Mi loca es hijo de jugones. Sí, sí. A ver, que la edad siempre es relativa. Porque yo tengo 13, en realidad. Sí, yo se lo he contado el jueves, pero no lo entendía más eso. ¿Qué? Lo de que la edad era relativa. Vamos al 17 de diciembre. Bueno, te voy a decir cuál es el siguiente. El siguiente de los dos es el 13. Sí, pero el 17 de diciembre. Fum, fum, fum. Fum, fum, fum. No sé por qué, 5 días después. A lo mejor este sí es que sale el jueves y luego el otro, el decho. Puede ser que sale el martes. Bueno, 17 de diciembre. Vamos al 17. Venga. Pues llegamos al 17 y nos pasamos dos días más porque estamos en el 19. ¿Qué? Me he equivocado. ¿Me he equivocado o me he equivocado? ¿Qué le hago? Estamos en el 19 porque hemos dicho que son los martes. Martes de diciembre. Correcto. Vale. Y aquí hay dos juegos que son también del top 5 de este año de los que más me gustó. ¿Vale? que uno es el After Us. ¿Vale? Que en nuestra edición lleva la Girarda de nuestra ciudad. Ahí va. Y pintada por Vincent Dutré. ¿Vale? ¿La Girarda por Dutré? La Girarda por Dutré. Vamos a vender también en 4. Vale. Y es un... Este juego me gusta mucho y lo he jugado mucho. Soy un gran jugador. Y es mucho todo. Gran jugador. Vale. Tenemos unas cartas de monos. Hay 4 especies de monos y los monos iniciales. ¿Vale? Es que te diría que yo... Yo es que no he nacido para explicar el juego. No, no, ya. No me digas. Vale. Tenemos los monos iniciales. Y ahora es un drafteo. Un drafteo no. Un roba cartas y las juegas. ¿Vale? Se roban 4 cartas. Y ahora con esas 4 cartas las tienes que unir. Y dependiendo de lo que cierres, son las cosas que te va a llevar. ¿Vale? Que hay 3 tipos de recursos. ¿Vale? Y las pilas. ¿Hay pilas? Hay pilas, sí. Están por aquí. Son... No puedes ir a marca que son porque... Está prohibido. Pero hay pilas. ¿Cómo es? Estas. Ah, que hay pilas de verdad. Baterías, ¿no? Vale, entonces. Son baterías. Se supone que el mundo se ha ido a la ruina. Porque no hemos puesto placas solares, como yo. Y ahora... ¿Cuánto te ha confiado tus placas ahora mismo? Mis placas las he visto. Están bien. Están bien. Porque no tengo donde guardar la luz. Pero las placas están bien. Entonces, tú vas haciendo tu tribu de monos. ¿Vale? Y hay 4 monos diferentes. Cada uno tiene como una habilidad diferente. Entonces, tú robas 4 cartas. Y ahora, los monos tienen como unos cuadraditos. Que al cerrarlos, si cierras el cuadro, te da lo que hay dentro. ¿Vale? Entonces, tú tienes esas 4 cartas. Y te quedas y decís cómo las pones. Vale. Pues esto me interesa más ponerlas así, así, así. O de esta manera, etc. ¿Vale? Vas reuniendo estos recursos. Y vas comprando monos nuevos que están aquí. Que son... Las cartas están aquí boca abajo. ¿Vale? Y hay monos de nivel 1 que te cuestan 3 de cada cosa. Y de nivel 2 que te cuestan 6. Esa carta de mono nueva que pones, la pones encima de tu mazo. Y... Y guard building. El siguiente turno, un deck building. Eso era. Es que el español se me da la regula. Y robas otras 4 cartas. Y tienes que hacer otra vez con los monos. ¿Vale? Con las baterías, aparte, puedes comprar. Hacer algunos efectos de... Como unos materiales de estos que hay. ¿Vale? Y vas consiguiendo puntos de victoria. Que te van dando las cartas y esas cosas. Eh... Los puntos de victoria te los vas poniendo. Y cuando llegas a 80 puntos. Ya se acaba el juego en ese turno. ¿Vale? Y gana el que más puntos tenga. Que a lo mejor el que ha conseguido 80. O a lo mejor no. Qué buena pinta. ¿Vale? A mí me ha gustado mucho. Un fin de semana que lo jugué como 6 veces. Porque lo juegas en 40 minutitos. Y ya lo tienes montado. Y te la van a jugar nomás. Resumiendo. Resumiendo. A pesar cachondeo. Un deck building muy mono. Un deck building de mono. Muy mono. Muy rápido. De unos 40 minutitos. De 1 a 6. Pintado por Vincent Duque. Y muy recomendable. Un euro medio. After Ass. After Ass. Se queda con el nombre ese. No sé cómo se nota. Sí. Se queda con After Ass. Porque detrás nuestra quedaba peor. Entonces se va a quedar After Ass. Detrás nuestra. Un juego de monos. Un juego de monos. Un juego de monos. Pues eso. Sí. Que hoy sería detrás de mí un juego de monos. Un juego de monos. Claro. El mono detrás de mí. El mono detrás de mí. Y es el After Ass. que es top 5 de los juegos de malito game. De este año. Que van a salir todos en navidad. Bueno. Y luego. El Call in the Box. Un gran pelotazo. Que salió en ese pasado. ¿Quieres hablarte un poco? No. Mejor habla tú. Habla tú mejor si quieres. Habla tú. Que yo te entero. Vale. Esto es un juego. De bazas. Pero la gracia del juego. Es que las bazas. Tienen un color. Pero en las cartas no ponen un color. Vale. Como el gato de Schrodinger. Que no se sabe si está vivo o muerto. Dentro de la caja. Hasta que no abren la caja. Por el principio de incertidumbre. Tú vas a tener. La realidad no es así. La realidad es que está vivo y muerto a la vez. Hasta que abra la caja. Como no sabes qué le pasa. Pues entonces tiene un 50% de estar vivo. Y un 50% de estar muerto. Y hasta que no abra la caja. No lo sabes. Pues aquí es igual. Tú tienes cartas en la mano. Y hasta que no bajes la carta. No marcas el color que tienes. ¿Vale? Es un sistema de bazas normal. Pero pones las bazas. Por ejemplo. Yo bajo un 3. Y yo digo. Vale. Pues el 3 es amarillo. Y yo tapo ese 3 amarillo. ¿Vale? Ya nadie más puede tener el 3 amarillo. Por mucho que tenga un 3 en la mano. ¿Vale? Y dependiendo de lo que salga. Si por ejemplo vamos a amarillos. Yo tengo aquí marcado que yo tengo amarillo. Pues yo puedo decir. Ya no tengo amarillos. Y puedo jugar otro color. El color lo marcas. Todas las cartas son negras. Pero el color lo marcas en función. De donde lo pones. Y cuando las juegas. Exactamente. Entonces es un juego de bazas cuántico. Pero llaman. Porque. Tú decides. Al momento de bajar la carta. Qué color tiene. ¿Vale? Y como en un juego de bazas. Tú tienes que echar el color que están. Con el que han iniciado. Pues tú en ese momento puedes decir. Vale. Yo ya no tengo ese color. Pero ya no tienes más ese color. Para el resto de la partida que juegues. Entonces si lo dices al principio. Pues un poco chucha. Pero. Si te cambias otro color. El color rojo es el color más fuerte. Pues puedes decir. Ah pum. Y gano yo la baza. ¿Vale? Y al principio de la partida. Lo que tienes que hacer. Una vez miradas las cartas que tienes. Tienes que decir. Cuántas bazas crees que vas a ganar. Si una, tres, cuatro. En dos o tres jugadores. O una, dos, tres. En cuatro o cinco jugadores. Y. Ya está. Fue la obsesión del año pasado. No de este. Sino del año pasado. Que llevaron muy pocas copias. Y un montón de peleas. Y al final. Ese fue el problema que tengo yo con el juego. Que te quedaste. Que pague 40 pavos por él. Ah. Nosotros vamos a sacar 25. Claro. Igual si me hubiera costado 25. No tendría la sensación de que. Ya. Me esperaba más. Claro. Es que ellos lo llevaron los americanos. Llevaron unos cuantos ahí en la maleta y. Es que estaba puesto a 25. Y cuando vio que se iba a agotar. Lo pusieron a 40. Pero eso tiene que ver con los americanos. Nosotros lo hemos sacado otra vez de Pegasus. Así que. A mi que me registren. Y esto es un juego de un japonés. Pero sacáis esta versión o sacáis la versión? Si sacamos esta versión. No la grande sino esta. La grande solo de la americana. Esta es la que sacáis. Esta. Y es un juego de Hobbit Japan. Es un juego de un japonés. que se llama. El chiquillo. Eh. Muni. Muni. Muneyuki. Yokouchi. San. Dos monedas de la persona. Están. Y esta. El cadín de vos. Un juego de 25 euros. O 40 en ese. Que estará muy pronto con vosotros. A mi me gusta mucho. Este juego. Aunque no sea de juego de baza. Este juego es muy diferente. Por el concepto de tener que elegir. El color de las cartas. Y luego. Claro. El juego se. Acaba la ronda cuando hay. Muchas veces. Alguien la peta porque. Tiene que bajar cartas. Y ya ha dicho que no tiene esos colores. Ya ese número no lo puede poner. Etc. Porque hay como. Cuatro colores. O sea. Cuatro. Hay cinco treses. Pero solo caben cuatro. Entonces. Puedes petar. Y no tener. Ese número. Vale. Pues. Te voy a hablar. De. Exclusivas. Y de. Si. Te voy a enseñar eso. Vale. Ahora. Entramos. Porque ya se ha acabado diciembre. Feliz navidad. Feliz año nuevo. Esto también sale en diciembre. Pero no es una salida como. No sé en que. Semana sale. Creo que sale en la última semana. Una salida extraordinaria. Una salida extraordinaria. De Gran Poder. De Gran Poder. De Gran Poder. Entonces traemos. Reimpresión del Gran Ocriotel. Y esta expansión. Vale. Trae reimpresión del juego base. Sí. Reimpresión del juego base. Y esta expansión. Que es la primera expansión. Lo que habéis puesto en el chat. Ahora mismo. Trae reimpresión del juego base. Correcto. Y. Es una expansión. Que tiene cinco modulitos. Que se puede jugar solitario. Que. Vale. Bailemos un vals. Bailemos un vals. Esta la tiene en el Baby Lock. Esta la que viene con la gorda. Con la edición gorda. Y esto dentro. Pues estará para la parte. Cuando tiene el juego normal. Esta es la promo de Maluma Bedi. También. Y es. Igual. Pues trae cinco modulitos. Y viene junto. Que el. El Gran Ocriotel. Lo hemos vendido muy bien. Sí. Que viene. Se agota. Se agota bastante bien. Y voy a mirar la página web de Maldito Game. Que os aconsejo que. Que entréis de vez cuando. Porque aquí están. Las reimpresiones. Etcétera. Vale. También tenemos reimpresión. Del Barrage. En el proyecto de Linkwater. Que da la expansión. El Faketraves. También viene la reimpresión. Y el Framecraft. Vale. Y el Campos de Arles. También lo estamos haciendo. Pero seguramente no llegue para diciembre. Y la búsqueda del Planeta X. También llega. El Campos de Arles. Y la búsqueda del Planeta X. Muy bien. Y ahora te tengo. Otra exclusiva. Para ahí. Pim pam pum. Viva por un. Que te voy a dar esta. Primero. Y luego la otra. Cuando tú me digas. Number Drop. Vale. Un Roland Wright. Que estuvimos en Essen. Del año pasado. Intentando conseguirlo. El hombre nos dijo. Que estaba hablando. Con una empresa. Para vender todos los derechos. Así que tuve que esperarme. Y luego finalmente. Se vendieron AEG. Que. Que era laco tío. Que ya pude hacerme con él. Que era lo que yo quería. Vale. Este es un Roland Wright. Que me gustó mucho. Que cada uno tiene. Como una especie de Tetris. Vale. Y se tiran los dados. Vale. Y tienes que ir escribiendo los numeritos aquí. Y con esos numeritos. Los tienes que hacer. Con la forma. De las piezas de Tetris. Que hay por aquí. Vale. Entonces. Tú tienes que hacer. Como que entrase aquí. Fuera cayendo las piezas de Tetris. Y tienes que ir consiguiendo. Con los mismos números. Y filas. Para ir como. Tachándolas. Etc. Igual. Se acaba el juego. Cuando alguien llega a esta línea. Pero todo lo que te quede. De la línea para arriba. Pues te resta punto. En vez de completarlo. Si completa la línea. Vale. Es un Roland Wright. Muy diferente. Muy chulo. A mí me gustó mucho. Y que. Eso. Tira los dados. Y te dice. De qué forma. Y qué número. Vas a ir poniendo. Es una forma cuadrada. O sea. Los cuatro puntos. Y estos son los números que tienes que poner. Sí. Vale. Y la fila completa. Cuando son números iguales. Cómo va. No. Tienes que hacer como la forma. Cuando haces. Un conjunto de números iguales. Creo que te da como. Más puntos. Vale. Y. La verdad. Me parece muy original. Si os gusta. Algo diferente. Y os gusta el. El Tetris. Aunque no puedo decir Tetris. El. Pues. El underdrop. Tiriti. Está. No. Basado. Lo que diría. Basado. Espérame. Si se parece un poco. En el momento. En el que. Vas como tirando las piezas. Y. Que las piezas. Físicamente. Pues las tienes que pintar. Con esos numeritos. Vale. Muy bien. Esta es otra exclusiva. Que te tenía. Para ti. For you. Pertual. Y. Y ya está. Con esto. Y un bizcocho. Ya tendríamos. Una. 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 Pues si quieres. Le damos para el vídeo. Que la gente lo está esperando. Ah venga. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Después de. ¿Cuánto hemos hecho ya? ¿Qué hemos hecho ya? Hemos hecho. Buah. No sé tío. El. El First Days. El First Days. Que desde entonces. Cristina a mí me mira raro. First Days. Desde entonces. Hasta hoy. Hoy le he anotado ya. Que me estás perdonando. Sí. El siguiente sale contigo ya directamente. First Days. Luego fue. Algunos hombres buenos. Ah. Algunos hombres buenos. Muy buenas esas. El Padrino Matrix ¿Y qué más, tío? ¿Hay alguna más? No, no me acuerdo Habrá más Si os conectáis al Patreon de Hobbit podéis conseguir que hagamos el corto de 20 minutos que tenemos La siguiente la tengo pensada Ah, ya está Pero la de este año, aquí está Dentro vídeo Un, dos Sabía que vendrías Las fuerzas me están abandonando ¿Quién eres? El último de los editores que juraron traer los juegos al español ¿Tú eres el del Terraforming? Han salido muchos juegos desde entonces Qué extraña indumentaria para un influencer No soy exactamente un influencer ¿Por qué lo dices? Estaba esperando el influencer adecuado que me ganara en combate para darle la próxima exclusiva Ahora el honor es tuyo Escucha No hay tiempo para exclusivas ni privicias ¿Cuál es? Tienes que elegir Pero elige sabiamente Porque si la verdadera exclusiva lo petará Si te equivocas se te caerá todo el hate de internet No soy editor No tengo ni idea de cuál elegir Déjame elegir Gracias Luis Oh sí Es más pelotazo de lo que imaginaba Sin duda este va a ser el juego del año ¿Qué me está pasando? Eligió mal No puede estar en español Este juego no lo ha editado nadie Solo hay una manera de averiguarlo Has escogido sabiamente Vamos a sacar el Farahway Parece que ojo se mota Bien El gorro me está apretado que me va a reventar ¿Vale? Pero sí Ha quedado Ha pensado mucho Ha quedado resultó ¿Has escogido bien? Ha escogido bien Farahway Farahway ¿Este es el juego de señal de niño? ¿Narrativo de niño? ¿Qué dice? No No Eso es el odisea el otro No Farahway Es un juego que es de espacial ¿No? Ah sí Es que el chiquillo tiene sus problemas Este es el juego O que estaba libre en Essen Bueno, que todavía no habían decidido Y que había más peleas Este filercito de la gente del Cubans Es una maravilla Y nosotros vamos a tope con esto ¿En qué se basa? Vale Pues tienes cartas en la mano Y tienes tres cartas en la mano ¿Vale? Te has dicho cubra El punto más alto Sí, sí No, no Ahora voy a jugar contigo Si tú quieres Vale Tienes cartas en la mano Tienes tres cartas en la mano Escoge una Y la pones ¿Vale? Aquí Venga Aquí Y ahora Escoge de aquí Del centro Que hay una De pie ¿Vale? Ahora Escoge el siguiente turno Escoge otra Y la pones Si has ido para arriba El número El número Para empezar El número que pongas Es el orden de escoger La siguiente que está en boca arriba Y ahora Si has ido para arriba Te dejo coger una cartita de estas ¿Vale? Que son también puntos de esto Vale Y así lo vas a hacer ocho veces Te voy a explicar cuál es la gracia del juego Una vez que lo has hecho ocho veces Que vas desde la primera Hasta la última Se puntúan las cartas ¿Y cómo se puntúan? Se dan la vuelta Y ahora tienes que empezar Desde la última que has puesto Una a una Para ver si cumple requisitos ¿Qué pasa? Que esta por ejemplo No tiene requisitos Pero te da un punto Por cada azul o amarilla que tengas Y ahora mismo Toda esta está en boca abajo La única que está en boca arriba Son las que hayas ganado chiquititas de estas Entonces te va a dar puntos por esas En este momento no te da puntos Claro Solo te da por esas Y esa ya se olvida Ya la pasa más la siguiente La siguiente Para poder usarse Te pide tres piñas Pero claro Esta está en boca abajo Entonces la gracia del juego No la puedes cumplir Es que tienes que Poner por adelantado Los requisitos De las cartas Que vas a poner después Los requisitos Tienen que salir Antes de lo que te pide la carta Claro Al revés O sea Los requisitos Tienen que estar al final Y luego las cartas Aquí Entonces estas tres piñas No las tienes Pero si hubieras Ido poniendo piñas por aquí Y hubieras Por ejemplo aquí Aquí ya hay una piña Pero claro Ya no te vale para hacer esta carta Porque ya vamos en este orden Entonces sí Un poco que me da Y luego estas cartas Que te obligan un poco A intentar ir De menor a mayor ¿Por qué? Porque te dejan robar estas cartas Y son cartas que sí están disponibles siempre Entonces a lo mejor Esta te pide a lo mejor Dos azulitas Pero si las has podido conseguir aquí Pues ya las tienes ¿Vale? Entonces la gracia es esa Que es Vas jugando las cartas De tu mano Vas robando cartas Y tienes que ir intentando Poner ya una carta Y cumplirle los requisitos En lo que vas a poner después Entonces Es raro Porque estás intentando conseguir algo No tienes esos requisitos Te faltan Y ahora cuando llegas ahí Y vas de vuelta para atrás Te das cuenta que te has equivocado No has cumplido esta Es todo un desastre ¿Y cuántas rondas son? ¿Cuántas veces se lo ves Ocho cartas? Una vez Ocho cartas Es súper rápido Sí, sí Tú tienes tres cartas a mano Bajas una Según el orden de estos Robas de en medio Otra La segunda Y siempre Si has ido para arriba Robas cartas de estas chiquititas Al azar Lo que pasa es que hay unos mapitas Si tienes mapas Por ejemplo tienes dos mapas Pues entonces puedes robar dos Y te quedas una Si tienes tres mapas Pues robas tres Y te quedas una Siempre te quedas una Pero Sí, pero tienes más opciones Pero tienes más opciones ¿Qué pasa? Que muchas veces Quieres poner otra carta más baja Y ya no vas a cumplir Entonces no vas a robar esto Y si no robas esto Pues son colores que no tienes O recursos Que tienes en todo momento Entonces claro Tienes que intentar ir Yendo para arriba Pero claro También cuanto más alta pongas la carta Peor vas a coger la de en medio Ahora sí que Jugamos Ahora echamos una Una rapidita Y es súper chulo Y ya te digo Había peleas Yo he rehipotecado la carta Por Por comer el juego Poder coger este juego ¿Y tú cuándo lo sacas? Pues ahora Se acaba de firmar Y se va a empezar a traducir Supongo que en seis meses O sea así Traducir en manual Porque las cartas son Sí, sí Independientes, ¿no? Sí, pero en manual Y luego el sello Me ha dicho en que Siempre ayuda mucho No, sí Yo le quiero decir Pero ni Aparte este es algo Todo en ese también O sea que Los grandes éxitos de ese De la editorial Del Q-Benz Esto creo que va a ser Un exitazo Y se va a vender Y vender Durante los siglos De los siglos Porque ese tema De pongo la carta Me pide los requisitos Pero tengo que pensar Con tiempo Tú crees que puede ir A todo Pero luego en verdad No Y te falta de todo Y es un desastre Este juego está Muy muy chulo Y además Vale aventurito PvP Yo creo que este Va a ver uno En cada casa Far away Far away La exclusiva Un juego es de Jonas Tú ya no tienes eso Y me tienes aquí Como José Mota Armin Que me va a reventar la cabeza Jonas Jupp Y Corentin Lebra Jupp Maxim Morin Far away Far away Sí señor Pues muy bien Ya está Quiere que empezamos Con la pregunta y respuesta Preguntita Y la exclusiva Se autoacorda también Esa Te la dejo para el final De todo Y despedimos el vídeo Con esa Venga va Venga va No sé si alguien Ha preguntado por ella Preguntas La puse por Instagram Así que Si me había preguntado ¿Cómo ha podido pasar preguntas? Pues no tenéis que seguir Por Instagram Porque si no No podéis Únete a 7.067 personas Que siguen La puse de Hobbits ¿No has visto? Yo sí Ya pues ya está Venga Pregunta Voy a mirar Primero si me sigue Que me echa la pregunta Si me sigue Si no me sigue No Ya hay clases Hay clases Sí Si me sigue Caja para guardar Todo el Everdeel Ya le ha respondido ¿No? Eso es que El independiente de idioma No lo trajimos en su momento Y estamos viendo De otra Algunas cuantas Pero todavía No es Porque los gastos míos Son caros Igualmente Algo que puede ocurrir O puede no ocurrir Vale Pero sí Porque independiente de idioma Que a lo mejor La tienes que comprar Fuera Y te va a ser más caro Pero Claro Pero se puede decir Pregunta Cristian ¿Qué tal? Alan Alan ¿Qué tal te va? Ah Me va Va bene ¿Tenéis pensado sacar Algunos de los siguientes juegos? Dos puntos Dos puntos Chip Theories Game Así que De Chip Theories Game Ah El 20 Strong Pues ahora mismo No No es strong No está muy strong De hecho Te puedo resolver ya la pregunta No voy a sacar nada No me sé No O sea Sacamos el Club Que ha funcionado bien Que quedan Algunas copias De las expansiones No sé si ya no quedan algunas O quedan pocas Pero Eso no sé si lo reprimiremos ¿Vale? El Club Que lo queda Que lo coge pronto Y luego Nuevos juegos Pues sí Seguimos hablando con ellos En ese No nos hemos quitado la palabra En ese Hablé con ellos Y me estuvieron hablando De sus futuros juegos No sé Hay varias editoriales Ya que han firmado juegos con ellos Como SD Yo no tengo nada firmado con ellos Ahora ya Todos los juegos que me vaya a decir Del futuro No lo saben Puede que sí Puede que no Puede que lo sacáis otro Etcétera Todavía no hay nada Firmado ¿Vendrá alguna sorpresa Con el Furnace Entreguerra? ¿Cómo ocurrió con el base? Ah De promo Supongo No Se refirará a eso Que No Como la carta de Sí Pero eso fue una promo Que ellos tenían Y nosotros le pusimos A tu campo La repintamos Pero una promo Que ya existía por ellos Vale ¿Alguna novedad Sobre el preludio Del terraforming? A ver si conseguimos Enganchar a Manu A Manu le gusta El juego de dados Pues Yo creo que se me ha gotado Ya el terraforming de dados En todas maneras No sé si Sí Voy a tener que hacer más Y novedad No Tenemos los archivos Y los No sé si Ya se está traducido Se está traduciendo Y vendrá Cuando venga Y os gustará a todos Seguro A mí no A Manu no Pero bueno No se puede tener Toda la vida ¿Cuándo saldrá El juego maldito? Juego de edición propia Juego de edición propia Seguramente Salir de Poder comprarlo Con mucha suerte En ese en que viene Pero no sé si voy a llegar Ah Pero ya te he trabajado En alguno Estamos trabajando En juegos Un par de juegos Antiguos Licencias antiguas De grandes autores Que hemos comprado La licencia A nivel mundial Y vamos a Repintarlo Vale Y eso Como muy pronto En ese en que viene Que no creo que me llegue A Como vamos Ahora mismo Así que a lo mejor Es en 2025 O Verano 2025 O Solomillo y chuletón Pues yo Muy hecho Realmente me gusta Muy hecho Que todos los camaraderos Tienen que hacer Un cara de No tiene idea De carne Pero me gusta Muy hecho Para comer la sangresita Pues Ya tengo Tinte de verano O cerveza Pues ninguno de los dos Porque la cerveza Tiene gluten Y no bebo mucho alcohol Que se me sube a la cabeza Y digo más tontería Este Este persona se cree Que es un Hazme elegir O lo que sea Pero ¿Prefieres aparcar el líneo O en batería? Esa es una pregunta Más difícil Que el juego En batería Si hay separación Si no hay líneas No tengo problema A prender líneas Porque tú pones Si hasta que El de eso esté con el otro Y gira toda para acá Y los coches Para acá al sol Ya ¿Has visto Suzume? Ah Si lo he visto Ah Esta gente Es que No sé quiénes son Sauro José Ah No No sé Suzume Es la película Esta de la gente Junnay ¿No? Dele La de La puerta Si lo he visto No es la mejor O sea Para mí es más flojilla Que las otras dos Pero ¿Cómo se dice? ¿Sanbomba o Sambomba? Pregunta Depende En qué país esté Aquí se dice Sambomba Hay en otros países Que están en conflicto Que serán Sambomba Pasa Y sácalo Pero si eso saca Sambomba o Sambomba Pues ya está Pero está Sambomba o Sambomba Creo que ahora ¿Te planteas sacar El Zutikun? No Vale ¿Reimpresiona Del Brass Wilmingham? Pues mira Viene Una reimpresión Del Brass Wilmingham Pero no viene Una reimpresión normal La traemos Deluxe Esta vez Con las monedas Con las monedas Porque al principio No me dejaron Y ahora no sé por qué En el email que me mandaron Me ponía que estaba disponible Lo que trae en la casa Ahí está Creo que sí Pero ese es el La que se Bueno, ahí está Pero la versión Wilmingham Sí Que era Vale, como 20 euros más O algo así Pero yo creo que Si son 20 euros más También es la pena Por eso Por la moneda Así que vamos a hacer Esa tirada ahora mismo El retail que teníamos hasta ahora Pues bueno No sé si en la siguiente vez Haremos otro retail En Old Deluxe Pero para tener una oportunidad La gente que más pregunto Por el Wilmingham En el grupo No sé Pues mira El 30 de diciembre Creo que se acababa la producción Me dijeron Así que que se recoja Y está aquí En marzo, abril Salió el trikerio Ya la gente se acabó Con el trikerio Ah, vale Que siempre tenéis algo Porque yo O sea, tenía algunos compromisos Tenía el dame de C Ya lo cumplí Ya lo cumplí Y ahora os inventáis otras cosas Claro Pero bueno Hay que cumplir Reimpresión del pagan Sí, está pedida hace tiempo Y vendrá pronto ¿Y el Tichu? El Tichu ya está aprobado Ya se está haciendo Pa' verano Y Tichu seguro Pa' verano Sí, si no antes Pero aún Pa' verano seguro Expansión del Scythe Pues el Scythe Ya se cerró Se acabó El Scythe No sé Yo que estoy desconectado del Scythe No sé si hay una presión pendiente Por sacudir O sea, está el Expeditions Que es el juego Pero es un juego independiente Independiente Que se está vendiendo todavía muy bien Pero del Scythe Que yo sé Pero no hay ninguna expansión Porque además Cuando fue la última Ya dijo que era la última No sé Que lo vuelva a abrir Como Ahora que ha cerrado Cuéntame Pues a lo mejor Vuelven a abrir el Scythe Vale Preguntan por la expansión del Furnay Que ya has respondido El 17 El 19 Sí Un día de estos El 12 12 Vale Preguntan Dice ¿Llegará para Reyes La expansión de la Arnova? Gracias Te digo yo que no Porque si no lo hubieras dicho aquí Claro Pero está muy cerca de Reyes Es decir A lo mejor llegará El jueves siguiente a Reyes Ah, bueno Vale, vale, vale Vale, perfecto Esa es la que Los animales marinos Sí, digo Está muy guapa Yo la Tengo la prueba de fábrica Y la tengo fundada en mi casa Y la juego muchas veces Tenemos a Ana Colete Tirando por culo Con la expansión Desde hace años ya Porque salen a mi casa Madre mía Y la podemos jugar Dice Con mi novia Dice El 10 juegos de mesa Dice Hola Álamos Expediciones es un juegazo He escuchado comentarios De que puede venir una expansión Pues si pudiese venir una expansión La sacaríamos Porque nosotros La expansión la sacamos Y de esto no hay más todavía Si el juego está funcionando bien Si hay una expansión La sacaríamos Reedición del SIA Y sus expansiones Pues mira Le he estado preguntando Por el nuevo que hicieron El Aridia Y sobre eso a lo mejor Lo veríamos ¿Qué pasa? Que yo ese juego lo puse a 80 euros Lo puse muy barato Ese juego a día de hoy Lo que cuesta es la impresión A lo mejor tendría que poner más caro No sé si hay tanta gente Que querría cogerlo En SIA ya Pero la verdad que bueno Ya lo hemos hecho dos veces Fue nuestro segundo juego Está agotado Sí, sí Está agotadísimo Hicimos 500 primeras veces Y luego ya la reprimimos Con todas las expansiones Y se vendió también muy bien La verdad que es muy chulo Ya te digo Fue de los primeros juegos Que firmamos Sí, yo me acuerdo Estaba el Terraforming El Password Terraforming En SIA y poco más Sí Darkaerus Dice Grande Álamos Se dijo que a partir de este año Se iban a hacer menos lanzamientos Y de menor tirada ¿Es posible avisar Cuando sea tirada única? Yo creo que eso no lo sabéis Ni vosotros Claro, la tirada única Lo mandáis vosotros Es decir Si yo saco mi juego Y compro un 300 Pues es tirada única Si saco el Terraforming de dados Y a las dos semanas Se agota casi Pues entonces voy a hacerlo otra vez Que va a depender El curso de la demanda Claro, depende de eso Y de lo caro que es el juego Los juegos de 100 pavos 150 euros Es más probable que tenga Una tirada única Porque son mucho más riesgosos Un juego Fierre de 15 euros Si se vende medio que Para el primer Fierre de 15 euros Tampoco necesito mucho Pero básicamente Es tirada única Si no se vende Si se agota como el paga Pues evidentemente Lo haremos más veces Kuroko Un saludo Kuroko, tío Dice Álamo Mira, esta pregunta me gusta a mí ¿Para cuándo un acuerdo Con Manuel Rozoi Y su time stories? Pues... Y lo sacamos ya Todo una puta vez Pues el acuerdo Tendrá que ser con Almodé ¿No? El que no lo han hecho Porque suerte ya Por Dios Ya fuiste Fuera coñas Earthbone Rangers ¿Sí o no? ¿Te suena el juego ese? Sí, hombre Pero eso ya lo hemos dicho Que nos acabamos con la expansión Y con todo ¿Ah, sí? Sí, sí Vale, vale Eso es un juegazo Eso es el top 5 De los mejores juegos Del año que viene Es uno de ellos Earthbone Rangers Vale Tapete para tapestry Pues no sé Porque eso a lo mejor Si lo tienen ellos por su cuenta Porque es independiente Yo creo que a mí no me lo han llegado a ofrecer Entonces no sé si estará por ahí De forma independiente O si me lo ofrecen en algún momento Traemos cuantos Pero no me suena ¿Y reimpresiones de civilizaciones reajustadas? Yo creo que eso lo han puesto ellos Y en las expansiones Porque ellos han balanzado las facciones Pero creo que las expansiones vienen los cambios hechos Bueno, no sé Ahí te he perdido Yo te leo porque ahí te he perdido Josef nos dice que si saldrá la nueva facción del Eclipse Eso me interesa a mí también Creo que sí Que en lo que iban a hacer nuevo Me preguntaron Yo dije que sí Que es una facción suelta que se vende O sea, una especie de promo Sé que tenían como dos cosas más Que me ofrecieron Y yo le dije que sí Y no sé en qué punto estarán de traducir No sé, o haciéndose O... Esa va a caer seguro El Eclipse Todo lo que me ofrezca un nuevo Lo traeremos Vale Y dice Hola bonicos Mira, Ana Tropel Yo quisiera saber si se puede comprar La camiseta de Matrix Y la bolsa tan chula en algún sitio Y sobre todo Si viene con Ferrero o Rochard de regalo Vale, pues la camiseta de Matrix la puedes comprar con la caja misteriosa de 2023 Que todavía está No, 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 es broma Ya no está No sé Pero es que Era única Era única O sea, puede comprar por Guadalupe a alguien que te la quiera vender Ana, te doy una Ana te da una Manu te da una Manu te da una Si consigues entrar a la casa te llevo una Uh, uh Y la casa tiene concertina Un perro Tiene que luchar Vale Y que otra pregunta La bolsa Pues la bolsa Pues la bolsa la hemos regalado a Interocio Y... Y todavía nos quedan Entonces a lo mejor Si vamos a Interocio Y vendemos camisetas O vendemos alguna cosa Vamos a recalcar Ana, si vas a casa te doy una bolsa Pues ya está Pues ya le pregunta a mí Si Manu no tiene de todo No tengo de todo Le pregunta a Manu Y el Ferro Roche Te la va a Manu también Eso te lo da Eso te lo da Se lo da Se manda por correito Eso A Barcelona Que es de Barcelona Vale, pero en verano no Eso te lo manda en invierno En invierno, ahora, ahora Pues ya está Estas son todas las preguntas Ya está Hay pocas preguntas ¿Has visto? ¿Has visto? Porque la gente no me sigue en Instagram Pero bueno, ya está Todas las preguntas que está poniendo en este chat Esto es un estrés No es un directo Así que Lo siento No os la voy a poder transmitir No podemos imaginar No podemos imaginar Que te preguntan La gente Te pregunto yo una Venga ¿Vas a reprimir el video en The Sun? Por ejemplo Eso da la impresión Pues mira No, es que ahora Creo que Lo ha cogido cráneo en los derechos Y a lo mejor Lo vuelvo a imprimir Y en ese caso Si podríamos entrar con cráneo Que a lo mejor La impresión no está en cara Así que podría ser Vale, yo te voy a hacer dos preguntas Pero tiene que estar en el chat Y luego la gente Tiene que me preguntar Si no Tienes que entrar tú Y preguntarla Claro, voy a entrar yo antes Para hacerte esta pregunta Venga, vale Con un ni falso O lo que sea Ostras, apúntate En qué momento pregunta Y la pregunta en el chat Justo Claro, voy a estar Todo el video preguntando Esta pregunta Hasta que salga ahora El Sky in Time Eso lo sacarás seguramente A Modena Porque es que me encantó Ya, esto no lo vamos a sacar No, ¿verdad? No I'm sorry Ah, tipo Me encantó ¿Lo has probado? No, no lo llegué a jugar Pues me ha flipado El juego ese Sí Pero ya no lo ha sacado Traditorial Ya está firmado Vale, ya está Me digo que no es la lectura Me hubiera gustado No, no lo vas a ganar tú Pero bueno, tampoco A mí también Vale Y el Rat of Wistar ¿Lo sacas? Rat of Wistar ¿Qué juego es ese? La Rata de Wistar Boom La quinta exclusiva Quinta exclusiva Rat of Wistar Rata de Wistar ¿Has jugado? ¿Quieres hablar un poquito? No, estuve a esto de pillármelo al Essen Porque fue uno de los encargos Pero cuando Guille fue a por él Ya estaba agotado Grande juego Es cualitariana Danilo Sabia Y Simeone Luciani Así que me alejo Que está en español Porque ya no lo tengo Vale, es un juego raruno En el que Ratuno Está el Cat in the Box Y el Rat in the Wizard Vale Es un juego Que hay ratas y ratones Con premio ¿Vale? Y tenemos que entrar En una casa Eso es por producción Que te cagas Que ahora no tiene Como su tablerito De su Su casa De la Tuna Y Dios mío Toma la casita Toma la casita Dios mío Yo es que lo voy a online ¿Sabes? Ahora que lo estoy subiendo aquí Por primera vez No, es grande De cojones Vale Vale Pues tenemos como La rueda esa Es verdad que lo he visto montado Y no me he dado cuenta Que es una casa Sí, sí Entonces tú tienes que entrar Por la casa Hay ciertos articulitos aquí Hay cartas boca abajo Que las puedes Dar la vuelta Y son como eventos ¿Vale? Y vas cogiendo cosas Y vas mejorando Como tu tablero personal Que es en el que vas Que vas teniendo Las casitas Para ratitas nuevas ¿Vale? Que tienes que construirle Como las Las camas Tienes que ir cavando Esto para poder Acumular ahí Más cosas Etcétera Es como Es como una aventura ratonil Ratatouille En el que vas a la casa Y las acciones se hacen En el circuito este Sí Aquí Que te puedes poner En uno En otro Te las van quitando Etcétera Y te vas poniendo Con esos ratones Entonces una vez que te pones Pues Te puedes poner En uno En otro Vas cogiendo cartas Vas cogiendo recursos Y vas mejorando tu tablero Para tener más ratones Etcétera ¿Vale? Es un juego De la escuela italiana Y es un Eurogame Muy temático Muy diferente En el que vas consiguiendo Los recursos ¿Y este para cuando? Porque este me interesa muchísimo Pues este Se está traduciéndose Ya está entregado ¿Enero? Enero no lo siento Pero ¿Febrero? Febrero Antes de verano Debe de estar Pero es que este para Que yo me lo puedo llevar A la casa de este año Hombre Bueno si no He trabajado en inglés Pero Si no Hombre la copia de fábrica A lo mejor debe estar Para la casa Se compromete Dejarme la copia de fábrica Para la casa Yo lo había escuchado Si tú tienes Lo que tú quieras Con nosotros Tú lo sabes Que te has llevado a la casa Prueba de fábrica Seis meses antes De que saliera Te vas a quejar Se llama Monopoly Monopoly Se llama Monopoly La casa se llama Monopoly Vamos a probar Monopoly ¿Por qué? Porque nos enseñamos Lo que probamos Porque no se puede decir Y lo enseñamos Ah Vale La gente de la casa Prueba cosas En exclusiva Y cuando sale El vídeo Sale Monopoly 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 Ah vale Que guay Alcatán Huevo Soy buena gente Por la rata Por la rata de Wistar Y ya está Se ha quedado Porque está Un vídeo Muy mono Si no notaría Hemos grabado las cosas Y está Si no está Estar o no estar Me he comido Un salomillo roque Un perón Un perón Del lobo Y chorizo Y huevo Y huevo Y patata Todo Pero agua Un salomito Un salomito Un salado de patata Y una tarrina de helado De medio kilo Eso también Para ti solo Me he comido una tarrina de helado De medio kilo La había más grande Pero La había de un kilo Más grande Ya ponía el peso Un kilogramo O sea Así que Me he comido Lo anterior Lo anterior Vale Y ya está Bueno Un placer estar aquí siempre Pues ya está Con ti Una nueva edición De El agujero Maldito Come Bebe Toma De siempre Toma todo De él Y nos hemos pasado muy bien Hemos grabado cosas De modo exclusiva Hemos puesto Diciembre Os recuerdo El newsletter De Maldito Que es muy importante En la web De Maldito Entrad y poned vuestro email Y os llega una vez al mes Todo lo que vamos a sacar Y con oferta Etc La sudadera Por ejemplo Es la oferta de este mes Que tiene Sudadera más Juego 30 pago Sudadera más Gasta Wister 30 pago Es una oferta muy buena Eso sí es buena oferta Pero Me pillo 4 de esas Todavía no Puede estar Cuando lo vemos otro vez Cuando tú quieras Al final de año Tengo algunas cosas Al final de año Tengo el final de año Al final de año O antes O en la casa O donde sea Sí Un año Tienes que venir a la casa Es que envía el email Tan rápido No sé si No, pero mira como invitado Pues si me invitas Me pillo un hotelito Cerca Venga Y este año Si se va a petar la casa Venga chicos Podríamos ser Un año Podríamos ser Una entrevista En directo con la Galante de la casa De público Ah, con las preguntas Venga Esto sí que es una exclusiva Exclusiva Boom Chicos Chicos Te seguimos Instagram Camino Suscribiros Like Y todo eso Voy a apuntar ya A la fecha A la fecha Ellos no la saben Pero tú ya sabes Es que yo me acuerdo Pero no la que yo decida Ya sé que tú No, no la lías Porque no la digas Porque si enteran ellos Ya se enterarán Además, te voy a enseñar El vídeo que estoy preparando De promoción por la casa Y además Tiene que ser año que viene Porque otros años Nos visites Sí Ya está No haya visito Ahora monos visita Ahí va Visita 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 Mi siesta En la casa No me la quitan Adiós Pero estás grabando ¿Y qué estás grabando? ¿Qué tal? Te he dicho ya Ah, no, no La leche ¿Quién eres? Date Yo soy tu padre ¿Quién eres? ¿Quién eres? No puedes echar el español ¿Qué tirada? ¿Qué pa' qué está leyendo Un teleprompter? No puedes echar el español No puedes echar el español No puedes echar el español No ¿Qué te me estaba pensando? No puedes echar el español No puedes echar el español No 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 Peluca Como que yo te he cantado largo Hostia, pero hay peluca Si hay peluca Más o menos Más o menos ¿Qué me está pasando? Más o menos que no ¿Qué me está pasando? Vale, pa No te ríe ahora No te ríe ahora No te ríe Cuidado de mi gatito muerto Esto va a ser muy difícil ¿Va? Adiós No te ríe ahora No te ríe ahora No te ríe anymore Hazlo No te ríe ahora No te ríe ahora La